El Ayuntamiento de Tías aprobó ayer en sesión plenaria retirarle impuestos sobre la licencia de construcción. Una medida que beneficiará a los inversores del segundo plan de modernización de Puerto del Carmen y a todos los vecinos que quieran invertir en el municipio. El alcalde sureño José Francisco Hernández aseguraba en la entrevista del día de hoy martes las bondades de esta medida. Bueno, pues esto es una medida que el grupo de gobierno tenía previsto tomarla de cara, digamos, a favorecer la situación económica por la que estamos atravesando todos, tanto ciudadanos como empresas. Téngase en cuenta que además nosotros en el municipio de Tías estamos metidos de lleno en un plan de renovación, de modernización de la zona turística de Puerto del Carmen que va a suponer una inversión de entre 90 y 100 millones de euros. El consistorio ha calculado que con esta decisión puede haber renunciado a ingresar entre 5 o 6 millones de euros, pero considera que de esta manera se acelera y activa la renovación económica del municipio.